Muchísimas gracias chicos. Bueno, vamos a hacer las 5 breves lo más rápido posible porque son muchas las noticias. Una de ellas tiene que ver con lo que va a suceder este mediodía. El Presidente de la República, Mauricio Macri, va a dar un mensaje que está siendo grabado en este preciso momento para toda la familia o los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Saben ustedes que la Armada ayer anunció la finalización de la búsqueda de los sobrevivientes. No significa esto que no continúe todo el operativo internacional para saber qué ha sido del ARA San Juan. En este sentido hubo mucho dolor, mucha furia y por supuesto decepción por parte de los familiares que entendían que no se iba a abandonar nunca la búsqueda. Lo cierto es que han pasado más de dos semanas y ya son nulas las posibilidades de que cualquiera de los tripulantes si están en el lecho marino continúan con vida. Entonces, luego de conocerse por los medios, según anunciaron varios de los familiares y esto es lo que les dolió, el Presidente de la República se va a dirigir en este sentido. Saben ustedes que Valvia, a ser vocero de la Fuerza, anunció que a las 16.20 exactamente se declaró finalizado el caso SAR, que es de búsquedas y rescate del submarino ARA y de esta forma cambió la fase de búsqueda del mismo. Vamos a ver qué es lo que dice el Presidente de la República. En este marco, obviamente esta noticia se ramificó, dispersó por todo el mundo, los principales titulares de los medios internacionales tomaron cartas en el asunto. Para conocer algunos de los titulares, bueno, fíjense, ahí vas a ver en pantalla en breve, el Guardián dijo, submarino argentino desaparecido, nadie será rescatado. Así, literalmente tomó, entre comillas, lo que fue ni más ni menos lo que explicó Valvia, el vocero de la Armada Argentina. El diario El Francés, Le Fígaro, señaló en el título que se abandonó la búsqueda de sobrevivientes. El país, ahí lo tenés, varios de los medios. El francés, Corriere de la Acera, también apuntó a una de las hipótesis que circulan el jueves, que fue la de la explosión del buque, todos muertos en dos minutos, así lo tituló el diario italiano en relación a declaraciones de un capitán que navegó la nave. ¿Alguna? Sí, Sergio. Sí, los comités en general dicen que si no se encontró con el equipamiento, el personal y la tecnología moderna, está prácticamente, bueno, desaparecido el buque, o sea, no se va a poder encontrar. Esto refuerza el abandono de la búsqueda, pero la esperanza de los familiares y el dolor que esto genera no se pierde, Horacio. Sí, cabe señalar algo. Lo que se abandona es esta fase SAR. O sea, se considera que ya dos semanas no hay posibilidad de que si el buque está en el lecho marino, haya sobrevivientes. Esto no significa que se abandona la búsqueda del submarino. No, toda la comunidad internacional continúa buscando el submarino porque justamente la única caja negra, como bien mencionaron, es el submarino. Lo único que nos va a decir a nosotros qué fue lo que pasó es ni más ni menos que encontrar el Ara San Juan. Y de eso todavía no se abandona. Esperemos que se pueda localizar. La hipótesis más fuerte, efectivamente, tiene que ver con una explosión producida por la zona de baterías. Eso es lo que se dice de manera oficial por todos los comunicados que habían sido intercambiados, incluso una de las mujeres, Itatí, una de las esposas de los tripulantes, había sido muy contundente en esta materia, que ya uno de los tripulantes le venía anunciando que había enormes problemas en ese buque, que las baterías fallaban. Bueno, si entró agua ahí, evidentemente la inestabilidad fue tremenda y automáticamente parece que sería la hipótesis mayor el tema de la explosión. Vamos a cambiar de tema, señores. Es un hermano de Messi, sufrió realmente un accidente. Usted me dirá, ¿en auto o no? En lancha. Y fíjense el caudal de sangre que hay ahí. Hay tantas dudas que generan esto. Sí, ¿por qué? Porque, claro, Matías se llama el hermano de Messi, estaba navegando en el río Paraná, Paraná, ¿sí? Y en las zonas de las cercanías de, bueno, de ahí, del lugar de Figuera, ahí está, que es el personal de la subcomensaría número 11 de Figuera, revisó la embarcación, encontró manchas de sangre en todo el bote, en todo el bote. ¿Pero fue un accidente o fue víctima de él? Ahora te cuento, realizó una consulta al fiscal de turno, la comisaría, porque mostró todo esto. ¿Por qué? Porque Matías cuando baja, ¿qué es lo que dice? Que se había cortado la cara y que al haber, bueno, chocado con un banco de arena, se produjeron estos accidentes. Que le dejaba la embarcación y se iba, ¿no? Eso lo dejó en el lugar donde siempre lo utiliza. Lo cierto es que, luego que se retira de este club privado, se va a un country de la localidad de General Lagos, él deja la lancha ahí, claro, los que empiezan a inspeccionar el lugar, los oficiales de policía, ven que no solamente está prácticamente manchado de sangre de toda la embarcación, sino además que había un arma dentro de la misma. Entonces, toma carta en el asunto, actúa el fiscal, lo van a buscar y le fueron a consultar para declarar ante la justicia si realmente qué fue lo que pasó, si había más acompañantes, si no se llevaba animales arriba, de quién era el arma. Bueno, todas las dudas que bien expresaba Vanessa recién. El fiscal rosarino es José Luis Caterina, ordenó a los policías ir al domicilio de Matías Messi para que preste declaración a los efectos de determinar si ocurrió lo que había dicho en un primer momento y establecer si no había más personas en la lancha. O sea, claramente esa sangre no es de un corte en el rostro, ¿no? Recordemos que Matías Messi está cumpliendo una condena, en realidad una probation, justamente por tenencia ilegal de armas. Bueno. Así que esto es lo que complica un poco también su situación. Bueno, se complica la situación entonces de la familia Messi, las imágenes son, hablan por sí mismas, ¿no? Vamos a cambiar de tema, señores. La flamante senadora nacional, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha sido confirmada en la hipótesis de jefa de asociación ilícita. A ver, una buena y una mala para Cristina Fernández de Kirchner. La buena, que por otra causa, por falta de mérito, digamos, no corre más, que es la que llevaba Claudio Bonadio por negociaciones incompatibles con la función pública. Este fallo que conta de 195 hojas, bueno, que lo llevó adelante los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Basestero. Dictaron la falta de mérito a la ex presidenta por uno de los delitos que se había usado para procesarla en este caso. Por uno lo absolven. Por el otro, lo la procesan. ¿Cuál es el caso? Es la supuesta jefa de una asociación ilícita de lavado de activos y dádivas. ¿Cómo era este sistema? Bueno, en el marco de la causa denominada los sauces, la que se investigan supuestas simulaciones de contrato de alquiler para encubrir retornos de contratistas del Estado, ahí da cuenta, en la sala primera del Tribunal de Apelaciones, que se confirman los procesamientos de quienes, de los dos hijos de la flamante senadora nacional, estamos hablando de Florencia y Máximo, de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, justamente el grupo que se retira de todos los medios, dejándolos abiertamente desfinanciados, y del detenido Lázaro Báez y sus hijos Luciana, Leandro y Martín. Estas son las causas entonces en las cuales ahora avanza la justicia y que el día de mañana pueden pedir el desafuero, ¿no es cierto? Así están dadas las cosas. Otro de los temas, y último ya, ¿sí? Hoy a la hora 12, hablando de cosas que van a suceder, se viene, se viene, se viene, lo que es el sorteo de Rusia. ¡Uy, no tardaríamos en eso! Bueno, nosotros somos cabeza de equipo, no le tiemble la mano, querido Sergio. ¿Cabeza de qué? Cabeza de grupo. Ah, de grupo, claro. Y de equipos también. A las 12 va a comenzar el sorteo, entonces, del Mundial Rusia 2018, la ceremonia que va a estar plagada de exfutbolistas, dirigentes del fútbol mundial, políticos, entrenadores. Será el Palacio de Kremlin, la sede del gobierno local. Incluso estará el presidente Vladimir Putin. El Kremlin, saben ustedes, fue creado por Nikita Khrushchev, del Partido Comunista. Ahí se realizaron distintos eventos, entre ellos también un espacio para conciertos que se ha convertido en los últimos años. Además, funciona una de las residencias del presidente Vladimir Putin. Este recinto, con capacidad más o menos para 6.000 personas, se usa habitualmente como un teatro, ¿sí? Ahí hay tradicionales ballet, festejos, óperas, de todo, absolutamente todo. ¿Qué nivel? ¿Cómo? ¿Qué nivel, digo? ¡Qué espectacular! De la gran Putin. Los siete países que encabezan son Alemania, con 1.631 puntos, Brasil con 1.619, Portugal con 1.446 puntos, viene Argentina en el cuarto lugar con 1.445, Bélgica con 1.333 puntos, Polonia con 1.323, Francia con 1.226 y además de Rusia, que obviamente es el anfitrión y se lleva toda la de ganar en el lugar que va a elegir para jugar y demás. Sergito, Vanessa, termina las cinco breves. ¡Qué grande, gracias! Espero que les haya gustado. ¡Voy!